El Ayuntamiento de Marbella ha iniciado los trámites para incluir a la ciudad dentro del Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Vinos de Málaga, Sierra de Málaga y Pasas de Málaga. Así lo ha dado a conocer el alcalde tras la reunión de la Junta de Gobierno local. Ahora será primero la Junta de Andalucía y después Bruselas quienes den el visto bueno a la propuesta que cuenta con el respaldo de ambas instituciones. Solicitar al Consejo Regulador de Vinos de Málaga la incorporación del municipio de Marbella a la zona de producción de las Denominaciones de Origen Málaga y Sierra de Málaga. Creemos que es de vital importancia que Marbella, la imagen de Marbella, la ciudad de Marbella esté dentro de la Denominación de Origen de Málaga y de Sierra de Málaga que como bien sabéis lo ordena y lo organiza el Consejo Regulador de Vinos Málaga. De esta manera el Ayuntamiento recupera una tradición histórica y una vinculación con el Consejo Regulador que se mantuvo hasta 1976. Los documentos del Archivo Municipal demuestran además que la ciudad fue desde el siglo XVI zona vitivinícola con la producción de una uva muy específica. Actualmente existe interés inversor por retomar la elaboración de caldos propios con el cultivo de vides en diferentes zonas del término municipal como los altos de Marbella. Sabemos y conocemos que en este momento se está trabajando lo cual también genera puestos de trabajo y empleo en la elaboración de vino en la ciudad y es importante el poder recuperar nuevamente algo donde estuvo Marbella que era en esa denominación específica y que desde el año 76 dejó de estarlo. Como bien sabéis en el año 76 quizás la carga del turismo produjo que determinadas industrias locales y tradicionales se abandonaran, entre ellas la elaboración del vino. Convertido en elemento de vanguardia y en una oportunidad para la inversión el Ayuntamiento se plantea además la recuperación de esta industria desde el punto de vista turístico ya que permitirá diversificar el mercado y sumarse a la amplia oferta gastronómica y de restauración con la que cuenta la ciudad. Y además también va unido a algo que en estos momentos está triunfando en muchos sitios de España y que nosotros tenemos que sumarlo a la diversificación turística. Va unido al turismo, las visitas de las vides, la promoción de la marca de los vinos con la uva de Marbella y una serie de complementos que va a potenciar aún más la oferta turística de la ciudad. Es una oportunidad para invertir, es una oportunidad para seguir en la senda de la promoción turística de la ciudad. Con esta iniciativa el Ayuntamiento abre la puerta a la inversión privada en nuevas industrias locales favoreciendo además la reactivación del mercado laboral del municipio.